Uno habla en Argentina de política y habla del gobierno y la derecha. Bueno, en Venezuela se habla de chavismo y la izquierda. La derecha no tiene política propia, no tiene espacio político ni clima político. No tiene partido político, nada. En ese espacio de la política se generó polémicas o debates, en el buen sentido de la palabra reflexiones. Lo que yo propongo ahí es lo mismo. Mira qué curiosidad, la ventaja de adelantarse a veces algunos pasos. Chávez aparece ayer diciendo lo mismo con la autoridad de Chávez, que es la que yo no tengo. Obvio. Entonces Chávez dice, yo digo en ese programa que hay que fortalecer el régimen desde abajo, a través de los organismos sociales que le den más democracia al ya democrático régimen. Bueno, para despersonalizarlo. Chávez dice exactamente lo mismo. Ayer, lo dijo anteayer en un programa de televisión, en una conversación que él se metió, no estaba invitado. Llamó y dijo, quiero hablar con ustedes. Ay, qué graciosos. Qué sembración. Al instinto de Chávez se puso a Diego López, pues es un programa de televisión muy sonado en el país. Entonces dijo, aceptó el error de haber personalizado demasiado el régimen. En el programa estaba Juan Carlos Monedero, que es un politólogo español radicado en Venezuela. ¿Pero era en un canal de chavista o...? El canal BTV, venezolana de televisión. Ajá. Es un programa de opinión abierta, bueno. Y él llamó como uno más, ¿no? Sí, sí. Entonces, Juan Carlos Monederos, este muchacho, que estuvo acá hace como tres meses, cuatro meses, ese muchacho es el autor de la frase, que luego tomamos todos como correcta, que cuando en el año 2009 los intelectuales chavistas se reunieron en un encuentro nacional en el Centro Internacional Miranda y dijeron que Venezuela tenía tales y tales cosas maravillosas y conquistas y avances y transformaciones, pero que había un problema, un síndrome, que era el hiperliderazgo. Ajá. Exceso, exceso de concentración en una sola persona. Bueno, el resultado lo estamos viendo con la enfermedad, el peligro. Sí, sí. Entonces, Juan Carlos Monedero quedó como el autor de esa frase. Ajá. Chávez no le gustó en aquel momento, ¿eh? Le refutó y le dijo, no, ¿quiénes son ustedes, intelectuales? Chávez es reactivo. Y luego, a los cinco días le pidió disculpas a todos y dijo, no, está bien, es la opinión de ustedes, la mía no es, pero bueno. Ayer aparece el video de esa conversación donde le dice, Juan Carlos, tuviste razón en el año 2009. Qué barba. El hiperliderazgo le está haciendo daño a la república y a la revolución porque bla, bla, y dice lo mismo que yo planteé. Eso es maravilloso, no que yo lo haya planteado, cualquiera puede opinar, el asunto es que el propio involucrado o implicado en el asunto, el hiperlíder, la honestidad intelectual de decir, y me equivoqué. El jefe, el jefe, dice, me equivoqué. Claro, yo no conozco antecedentes de cosas similares. Un líder tan connotado como Chávez, tan, acepte que él es parte del problema y que no solo dice eso, mira, estoy tan consciente del problema que tengo que modificar y entonces le pregunta al periodista Ernesto Villegas, ¿y cómo lo va a hacer? Bueno, Ernesto, tengo que delegar, tengo que aprender a delegar. Claro. Mira qué humildad. Qué bien, qué bueno, qué bueno. No, aparte aprender a delegar es una cosa que tenemos que hacer todos en nuestras vidas siempre. Vale para la casa, para el lugar, para la empresa, para la zapatería, para cualquier grupo. Sobre todo para la política. Sí, para la política es muy importante. Especialmente en la política, ¿por qué es importante y por qué se hace tan sensitivo en la política? Porque en la política tú afectas las vidas de muchos. Sí. Trabajas, política es vida pública, trabajas para muchos. Entonces, justamente ahí no puede haber concentración de poder en nada, ni en una persona, ni en un aparato, ni en un organismo. Al revés, el poder tiene que ser, como se dijo siempre, soberano, o sea, hacia la mayoría, que siempre la mayoría puede equivocarse. La diferencia es que la mayoría nunca se va a equivocar dos veces contra sí misma. Claro. En la primera puede equivocarse, luego va a corregir. O sea, nadie va a elegir un gobierno nazi en Alemania por segunda vez. Después de la matanza, no, obviamente. Por eso, lo primero es el aprendizaje. En cambio, los individuos podemos equivocarnos muchas veces porque nos enamoramos de lo que hacemos. Exacto. Y uno se enamora del poder también, ¿no? El poder es muy seductor, lamentablemente. Yo no sé qué elemento erótico tiene, pero es muy seductor. Quizás porque lo coloca la persona, mujer o hombre, en el centro de la escena, porque le da capacidad de maniobra sobre otras personas. No sé, eso lo han investigado. Foucault, Michel Foucault estudió ese fenómeno. Dijo algunas opiniones controversiales, pero no es una cosa que se haya estudiado mucho. ¿Cuáles son los elementos seductores del poder? Porque esto viene de 3.000 años. Claro. Igual para los políticos de raza que aspiran al poder y tienen ambición de poder, es el poder hacer. Y la verdad que en ese sentido... Claro, claro. Hay una frase que se acuñó, la acuñó acá, no la sé si es de él, a lo mejor se la dijo a alguien, no era tan inteligente. Sobre el poder, es el arte de lo posible. Claro. ¿Algo así es? Sí, sí, el arte de lo posible. Que la política es el arte de lo posible. Sí, la política es el arte de lo posible. Maquiavelo. ¿Por qué no? De la política no puede ser el arte de lo posible. El príncipe. Eso implica, es tan geométrica, tan aritmética esa definición, que caben muchas cosas que tú no puedes controlar. De lo posible de que, por ejemplo, el neoliberalismo fue posible en Argentina por Menem. Entonces fue el arte de lo posible para el neoliberalismo. Claro. Por Menem y las otras estructuras partidarias también, Modesto. Claro. No fueron todos cómplices. Entonces no puede ser el arte de lo posible. La política tiene que ser el arte de las mayorías. Tiene que ser el aprendizaje, tiene que ser la facultad de las mayorías sociales de determinar el curso de sus vidas. Lo mismo que haría uno una familia democrática. Hay familias patriarcales y familias matriarcales. Y una familia democrática no significa no ponerle límite a los hijos. Yo tengo un hijo y sufrí no aprender a ponerle límites. Cuando lo aprendí, pude equilibrar, ser democrático y ser al mismo tiempo, saber colocar un límite cuando no ha aprendido tal cosa. Pero la democracia tiene que ser la clave del funcionamiento social. Y cuando regímenes se concentran alrededor de un partido, de un Estado, de un aparato militar, de un aparato X o de una persona, entonces deja de ser o pierde elementos de democracia, aunque la persona no lo sepa. Aunque el aparato no lo entienda así, va perdiendo poco a poco. Sí, y eso es lo que desgasta finalmente y provoca la desnaturalización de la política. Ese es el secreto. Mira, yo estoy ahora trabajando en un libro, investigando para escribir un libro que se va a llamar Historia de las derrotas. O la derrota en la historia. De alguna manera se va a llamar así. El centro es explicar por qué hay más derrotas que victorias en la historia, ¿no? Claro. Y una de las claves es esa que acabas de decir. Los gobiernos, los regímenes, incluso los que han sido muy triunfadores, se desgastan con el tiempo, pero no es porque el tiempo es malo. El tiempo lo hacemos los seres humanos. Se desgastan con el tiempo porque pierden su naturaleza original. Sí. Y eso vale también... Fíjate que eso no ocurre con las obras. Una gran obra de arte, una gran obra científica, un descubrimiento, una buena canción, una buena música, una buena obra humana de cualquier tipo no se desgasta con el tiempo. Al revés, se nutre con el tiempo. Bueno, una obra política, un gobierno que pierde su naturaleza, pierde su capacidad de sustentabilidad. Al revés de la obra de arte que gana, su naturaleza gana con el tiempo. En la política, el delicado equilibrio está centrado ahí, es lo que trabajo en el libro. En cómo la sociedad, la soberanía, abajo, la vida, sostiene a lo que construyó por vía electoral, por vía de guerrillas, no importa la vía por dónde llegues. Lo importante es que eso tiene que ser legitimado hacia abajo, no autolegitimado como cuerpo.